Bajo la dirección de Wimfried Walland, Skoda perdió su imagen de pariente pobre. Con diseños atractivos, la marca de la flecha Alada logró vender el pasado año por primera vez más de un millón de autos. Como especialista en dominar situaciones difíciles, Wimfried Walland, a quien vemos aquí en una antigua entrevista para Deutsche Welle, debía enderezar el negocio en Estados Unidos para la corporación Volkswagen. Tenía que intervenir allí, donde en septiembre estalló el escándalo de las emisiones manipuladas y donde aguardan a la empresa millonarias sanciones y denuncias colectivas de clientes. Pero la tarea parece excesiva, incluso para el abezado veterano de Volkswagen. Mientras tanto, algunos medios informan que hay muchos más ejecutivos implicados en las manipulaciones. Fuentes bien informadas hablan de 30 personas como mínimo. Volkswagen lo desmiente y afirma que esa cifra no guarda relación con la realidad.